Tal vez Hay tiempo para buscar Tal vez Encontremos una verdad Hazme, dame, dame, dame Dame, dame, dame vibración Hay un misterio que descubrí Y la respuesta es la humanidad Tal vez Hay algún lugar Tal vez ¿Por qué no? ¡Aquí! Dame, 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 dame Dame, dame, dame vibración Hay un misterio que descubrí Y la respuesta es la humanidad ¡Aquí! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.